Muchachos se han hablado, ¿qué es? Cuidado Ya lo iban a hacer, de ahí casi se quedan pegados mi gente Ya está caqueado Ay, está caqueado el hijo del hilo de Saulo Por ahí se va Deja ver Saulo Por ahí se va tú, dale un nudo ahí corre Él no sabe dónde está el nudo No, yo lo vi palomo Pero tú lo vas a ver en el aire Tú estás teniendo ese chivo Sí A palomo y lata Vamos a ver qué es lo que es ¿Y ya Toby subió? No, el que cae en el aire Chalo, no vamos a colear Ah, un chico Vamos a ver con el que cae en el aire Vamos No vamos a colear No, ¿cómo así? No No se lleve de eso, él le quiere soltar la torre No, papá Oigan eso Mi gente, denle a me gusta y suscríbanse Bárbaro Oigan que psicopa esta, miren Miren el hilo que tiene Saulo Miren ahí el chininin Y miren ahí Con la torre mía Es el plan de soltar la torre hasta allá Hasta el infinito Va hasta el infierno ahí abajo Reprenda mi loco Ahí mi madre Y pandera que tú llevabas Bárbaro Mi gente, denle un humeguta ahí a Josué Mi gente Denle un humeguta Así que eso es lo que te estaba diciendo Josué Nido Que le va a poner gilet Ajá Se fue más vivo Ese no sabe colear La gilet es mi hilo y no quemó ni un chín Denle un humeguta mi gente a Josué ahí Bárbaro, miren allá, miren allá El qué? ¿Y cuántos motores? Se acaso por aquí Ayer yo vi un cuatro gomas Pasó al frente de mí Cuatro veces Josué me un cuatro gomas Anoche no Anoche yo no vi Ahora sé que se llama cuatro gomas Porque tiene cuatro gomas Tengo como que baila mi prima Miren ahí, nino Vean como que baila el año Ay, 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 tú a ver Sube Que sube la música, me dejo Sube la música Que Carlos te va en consulada Bueno mi gente, no hay brisa ahora Se nos han caído las chichigas porque no hay brisa mi gente Dale, ven